Fundación Cinepolis, a través de su programa social De la Mornace la Vista, inicia mañana la nueva jornada de cirugías de cataratas en Morelia, del 25 al 28 de junio. El Hospital Civil Dr. Miguel Silva será la sede para que médicos oftalmológicos y especialistas realicen 300 cirugías, con el fin de que los beneficiados recuperen la vista. El proyecto es que en esta jornada se operen alrededor de 300. Se llama De la Mornace la Vista, cuya misión es devolverle la vista a las personas de escasos recursos que padecen ceguera por cataratas. A través del programa De la Mornace la Vista, realicen su octava jornada de cirugías en el estado de Michoacán, donde se operarán a 300 personas, las cuales se suman a los 2.246 ya beneficiados y a nivel nacional 20.540. A casi 9 años de operación hemos hecho, bueno más bien hemos devuelto la vista a 20.540 personas en 18 diferentes estados de la República Mexicana. Al día de hoy hemos operado a 2.246 michoacanos y más los 300 pacientes que operaremos en esta jornada en los siguientes días. Esta jornada es la número 158 desde que inició el programa y el total a beneficiar en este 2014 son 4.000 personas a nivel nacional de escasos recursos que padecen ceguera por catarata. Esta es la jornada número 158 a nivel nacional de De la Mornace la Vista y la número 8 en el estado de Michoacán. El gobierno del estado y la Secretaría de Salud ofrecen sus hospitales para estas jornadas de operaciones, comentó el doctor Jesús Villagrán, director del Hospital Civil Miguel Silva. El gobierno del estado colabora, bueno desde el gobierno del estado, la Secretaría de Salud aporta sus instalaciones, su infraestructura, personal de enfermería, de intendencia, quirófanos, suturas, sueros, etc. La gran mayoría son pacientes de la tercera edad, aunque ahora se tiene siete niños, el más pequeño de un año y el mayor de edad de siete. En ellos la causa de la enfermedad es congénita. Para Cuasar TV, Andra Fernández.